Canal 6 TV Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, en el que se pretende concientizar a la población acerca de los problemas mentales como la depresión, bipolaridad, entre otros, que aquejan a una gran cantidad de personas. La salud mental tiene que ver con el bienestar emocional, psíquico y social. Se determina por cómo manejamos el estrés, en cómo nos relacionamos con otras personas y en la toma de decisiones. Las enfermedades mentales son condiciones graves que afectan la manera en que pensamos, nuestro humor y comportamiento. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas sufren trastorno mental o de conducta. Algo que alerta a la sociedad es que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años de edad, y aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes en el mundo tiene algún tipo de trastorno mental que son la principal causa de discapacidad en el mundo. En cuanto a las enfermedades, se calcula que la depresión afecta a 800.000 personas, por lo que sus efectos, como el suicidio, se consideran como la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. 60 millones padecen trastorno bipolar. La esquizofrenia afecta alrededor de 21 millones de personas y se estima que hay 47.5 millones de personas que sufren demencia. En México, los problemas mentales más comunes son la ansiedad, trastornos depresivos, la adicción de sustancias y el Alzheimer. Cabe señalar que en el Estado de México, la Clínica de Salud Mental Ramón de la Fuente del DIF estatal brinda atención y medicamento gratuito a las personas que presentan trastornos mentales, emocionales y de conducta. Al año, esta clínica ofrece 17.000 consultas para problemas de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, estrés postraumático, depresión, conductas obsesivas compulsivas, esquizofrenia, autismo y trastorno de personalidad. Para mayores informes sobre esta clínica, pueden comunicarse a los teléfonos 01-722-217-2833. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.